Comenzamos así el módulo número dos del curso gestión del tiempo y productividad, el módulo número dos llamado cultura organizacional, nos aproxima al entendimiento del contexto en el que se marca, verdad, un curso, una intención de desarrollar competencias siempre se genera en contexto organizacional. A principios de la década de los 70, las organizaciones eran concebidas como sistemas cerrados, rígidos, altamente jerarquizados. Surgieron así, en ese contexto, las primeras concepciones organizacionales basadas en el factor humano y en la apertura, ¿bien? Hay algunos representantes, referentes, como por ejemplo el biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy, quien propuso, ¿no es cierto?, que cualquier sistema familiar, animal, social, organizacional, de cualquier tipo, está compuesto por elementos que están en permanente interacción dentro de un marco de normas, mitos e historias, ¿verdad? Hay elementos socioculturales, políticos, jurídicos, macroeconómicos, tecnológicos y ecológicos, que hoy día influyen de una u otra manera en el entorno específico del CESFAM, ¿bien? Dentro del entorno, ¿verdad?, general, vamos a encontrar a otros CESFAM, a otros servicios eh públicos, a otros servicios de salud, vamos a encontrar también a los usuarios, y vamos a encontrar también a aliados, ¿bien? Municipalidades, ENAM, el mismo servicio de salud, ¿verdad? La Seremía, en fin. En el entorno específico del CESFAM vamos a encontrar la cultura y el clima organizacional, ¿bien? Son cuestiones muy significativas para comprender cómo gestionar el tiempo, y vamos a aproximarnos a esa, a entender cómo es la cultura organizacional del CESFAM, ¿bien? Desde el punto de vista teórico, vamos a aproximarnos a este concepto, a esta idea, ¿bien? Para, para tener esta aproximación sistémica, ¿bien? Que considera todas las variables, no solamente la variable personal de cómo gestiona el tiempo como profesional, sino que cómo la organización también determina cuál va a ser el estilo, los códigos, esas prácticas para gestionar el tiempo, ¿bien? Hoy día las organizaciones tienen unas miradas bien, digamos, definidas y se comprende, se admite la influencia de la globalización, por ejemplo, desde las organizaciones. Cuando hablamos de globalización, entendemos un proceso social, económico y político, ¿bien? Y habla acerca de esta intercomunicación e interconexión, ¿bien? Que tienen las sociedades, ¿bien? Gracias a la homologación de de diferencias que en algún minuto existieron, y gracias a los progresos de la tecnología, en fin, que facilita la comunicación, existe esta globalización, ¿verdad? Un proceso planetario. Cuando hablamos de incertidumbre, tenemos que mirar acerca de reconocer, ¿verdad? Asumir la vulnerabilidad humana, científica incluso, gubernamental, sanitaria y política, que ya quedó en evidencia producto de esta crisis sanitaria, ¿verdad? Hay un ambiente que es muy volátil, ¿bien? Se habla de un de un concepto que aparece hace poco tiempo, pocos años atrás, un entorno bitka, o butka, se le puede plantear. Por las iniciales, se entiende como un entorno volátil, incierto, turbulento, complejo y ambivo, ¿ok? Cuando hablamos de ciudadanos más empoderados, también nos llama la atención, y tenemos que estar conscientes de que los usuarios del CESFAM y de cualquier organismo público están empoderados, ¿verdad? Y tienen una aproximación a las demandas de sus derechos sociales, de salud, de educación, de oportunidades de bienestar y de dignidad mucho más activas, ¿bien? Mucho más empoderados para exigir estos derechos, ¿bien? Por lo tanto, es importante también que lo tengamos presente, que lo tengamos a la vista al momento de entender nuestro desempeño, nuestro rendimiento, nuestra forma de gestionarnos, de gestionar nuestro tiempo, ¿ok? Cuando hablamos de tecnologización, hablamos acerca de la introducción de las ciencias de la informática al mundo del trabajo, la inteligencia de negocios, cómo esto está incorporándose al sector público, incluso también el manejo de datos, el big data, ¿verdad? La información el procesamiento de muchos datos, ¿verdad? La telemedicina, la inteligencia artificial, incluso este mismo aprendizaje virtual, ¿ok? El contexto de teletrabajo también se ha llegado a instalar en las organizaciones, incluso cuando pasa esta crisis sanitaria y pandemia, muchas organizaciones han decidido implantar de forma definitiva esta modalidad de teletrabajo, al menos en modalidad mixta, ¿verdad? Algunos días en modalidad teletrabajo y otros días en modalidad presencial, incluso que los propios trabajadores puedan definir a qué jornada, a qué modalidad se adscriben, ¿bien? O sea, el mundo va hacia allá. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de esta mirada, ¿no es cierto? Esta filosofía de entender las organizaciones y cualquier proyecto de tal modo que asegure las necesidades de las próximas generaciones, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del medio ambiente, de la producción de energía, de la economía, ¿ok? Estas son las dimensiones que están enfrentando y las perspectivas con las cuales, a través de las cuales las organizaciones modernas miran los próximos desafíos en este contexto planetario. Y aparecen los millennials también, ¿bien? Entonces, ¿cómo nos vamos también adaptando a esta a esta dinámica, ¿no? De incorporación de los millennials al mundo del trabajo? Y día incluso en posiciones de liderazgo, de jefatura, ¿bien? Entonces, ¿cómo nos anticipamos a los cambios? ¿Cómo tomamos las decisiones antes que, antes que, perdón, otras personas las tomen por nosotros, ¿bien? Los millennials van a ser los futuros líderes, los próximos héroes o villanos de lo que ocurra en los próximos cien años en el planeta, ¿verdad? Interesante mirarlo así, dado que hace menos de cuarenta años en las organizaciones del sector de la salud se practicaba cien prácticas que hoy día son absolutamente cuestionables. Por ejemplo, la lobotomía, ¿bien? Un procedimiento quirúrgico donde se extraen, ¿verdad? Algunas secciones del cerebro para intervenir problemáticas conductuales, ¿verdad? Problemas psiquiátricos se extraían secciones del cerebro. Una brutalidad, si lo miramos desde hoy, ¿no? Hace cuarenta años era absolutamente normal. Esto quiere decir que probablemente en los próximos cien años prácticas que hoy día realizamos, que ustedes realizan en la organización, en el CESFAM, en cien años más sean totalmente cuestionables, incluso absurdas. Por lo tanto, es importante mirar qué estamos haciendo hoy día, cuáles son nuestras prácticas, cuáles son nuestras metodologías, ¿bien? Para que no nos sorprendamos, si es que en veinte años más esas prácticas pierden sentido y dejan de ser útiles, ¿bien? Entonces, importante tener a la vista, hacer esos análisis, hacer esas reflexiones de qué estamos haciendo hoy, ¿ok? Bien, entonces, profundicemos un poco en esta generación de los millennials para vincularlo también con la gestión del tiempo. Los millennials, esta generación M, son nativos digitales, bien tienen un dominio de las herramientas digitales bastante avanzado, son multitasking, bien hablan de hacer la mayor cantidad de tareas al mismo tiempo, viene una generación instantánea que requiere respuestas oportunas, bien inmediatas, a través de WhatsApp, de email, ¿no? Son personas que están más o menos familiarizadas con estas relaciones virtuales, reuniones, agendas, conversaciones a través de herramientas tecnológicas, son bastante intuitivos desde el punto de vista de la tecnología, pueden aprender muy rápido, sin instrucción, una plataforma, un sistema, un software, una aplicación telefónica, ¿bien? Ellos comprenden, los nativos digitales comprenden que hablar no es comunicarse, ¿bien? Todo está comunicando. Las relaciones laborales son menos duraderas, pueden durar menos tiempo en el trabajo, a diferencia de generaciones anteriores, la generación X y la generación Y, que en muchos casos entraban a una organización y se jubilaban en esa organización. Hoy día eso no ocurre, ¿bien? Es muy poco común, muy poco probable que una persona se incorpore a un trabajo, a un empleo, a una organización y vaya a jubilar en ese mismo lugar. Eso hace 20 años atrás era bastante común, ¿bien? Ok, entonces seguimos entendiendo a qué nos enfrentamos en este contexto, el 2020, ¿verdad? Generación millennials, en el mundo de las organizaciones, toda una transformación tecnológica, ¿bien? Hace 25 años estaba apareciendo el mundo de la telefonía celular, el mundo de las autopistas, peajes, del internet, de las tarjetas de crédito, del pago con tarjeta, ¿no? De enciclopedias que venían en CDs, en disquetes, una serie de progresos, ¿verdad? De tecnologías que aparecen hace 25 años, hoy día son bastante habituales, incluso algunos ya se dejaron de usar, por ejemplo, el videoclub, el fax, el CD, incluso el disquet, son cuestiones que ya no se ocupan. Cuando hace 25 años atrás era la última novedad, estaban a la vanguardia, en todo lo que se llama, ¿no es cierto?, la tecnología, hoy día ya están en desuso, ¿bien? Hace 15 años surgen los smartphones, las carreteras concesionadas, el wifi, el GPS, la red compra, ¿bien? Google, el uso de pendrive, ¿bien? Los archivos en formato MP3, salas de multicine, en fin, hace 15 años recién surge esto, ¿verdad? Hoy día, muchas de estas cosas son parte habitual, muy común, y muchos nativos digitales, millenial, piensan que esto está hace muchos años, esto solamente viene surgiendo hace 15 años. Hace 10 años que recién experimentamos smartphone con contacto visual, ¿verdad? Tener reuniones a través de una del teléfono, tener videollamadas, ¿bien? Explota las redes sociales, se utilizan como mecanismos comerciales de publicidad, de marketing, de soporte, post-venta, ¿sí? Y hoy día las cuestiones que están incorporándose en la reflexión, en la discusión organizacional está el cambio en la matriz energética, en las energías renovables no convencionales, ¿bien? En los autos autónomos, el big data, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, ¿bien? Las neurogenéticas son cuestiones que van a estar, digamos, presentes en la discusión, en el debate organizacional, en la gestión del tiempo, en cómo las organizaciones gestionan su capital humano, ¿bien? Por lo tanto, es importante que lo tengamos presente, que tengamos esa conciencia de que todo el tiempo, todas las cosas están cambiando, ¿bien? Hablamos de la cuarta revolución industrial, ¿bien? Es decir, este es un proceso, una etapa, un periodo de la humanidad que se caracteriza por la confluencia y convergencia de tecnologías en todos los ámbitos, como lo son los ámbitos digitales, físicos y biológicos, que produce procesos de transformación económica, social y tecnológica, ¿bien? Son movimientos que aparecen en una velocidad, ¿bien? Es un cambio exponencial, más que lineal, a veces no nos damos cuenta, y el progreso, la velocidad con que ocurren los cambios, es bastante rápido, no es un progreso lineal, ¿ok? Sino que es más bien exponencial. Hablamos de una amplitud y profundidad, ¿bien? Hablamos también del impacto en los sistemas, en esta cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son estos desafíos procesos organizacionales para las organizaciones actuales, ¿bien? En primer lugar, procesos de negocios inteligentes. Cuando hablamos de negocio, no solamente nos enfocamos al mundo de la empresa privada, sino que entendemos también procesos de procesos claves, procesos operacionales, estratégicos, por ejemplo, en el CESFAM, ¿bien? Las organizaciones se aproximan, ¿no es cierto?, a esta incorporación del manejo de grandes cantidades de datos para medir, para entender, para revisar tendencias, indicadores, en fin. También van incorporando el uso de la inteligencia artificial en operaciones sencillas, tal vez, ¿bien? Cada vez vemos más tótem de atención. Cada vez hay distintas herramientas y recursos basadas en tecnología para, y en inteligencia artificial, para el mejoramiento de los procesos, y incluso se aplican en procesos de selección, ¿bien? Simplemente con el análisis de la gestualidad de los cambios en la expresión facial de una persona, se puede llegar a predecir el nivel de competencia, de adaptabilidad a un puesto de trabajo, ¿ok? También encontramos en este ámbito de los procesos de negocio inteligente la interacción máquina a máquina, ¿ok? Y la toma de decisión basada en datos. Por eso es tan importante el procesamiento de los datos, es decir, tenemos evidencias, hechos concretos, medibles, para tomar decisiones. En segundo lugar, redefinir la experiencia del consumidor o cliente, ¿bien? Ya lo vimos en este contexto de pandemia, de cuarentena, ¿verdad? Cómo el cliente, cómo el usuario exige, necesita y requiere también una flexibilidad de las organizaciones para entregar esta experiencia de servicio o de productos, ¿verdad? Hay cambios en el comportamiento del consumidor. Hay distintos modelos de pago, distintos modelos de compra, distintos modelos de entrega, de seguimiento, de soporte, ¿ok? Entonces el CEFAM también lo comprende, ¿bien? Cómo hoy día están prestando estos niveles de servicio y cómo se están responsabilizando por la experiencia del cliente o del usuario. Número tres, simplificar para innovar. La innovación fundamental y necesaria para sobrevivir, para que una organización se adapte a estos cambios que permanentemente están surgiendo en la realidad, ¿verdad? La cultura organizacional operará como un gran obstáculo o como un facilitador. Es muy importante, entonces, para las organizaciones. Tener esta cultura organizacional más bien innovadora, más bien flexible. Estas culturas rígidas, tradicionales, van a ser más bien un obstáculo. La organización también tiende a identificar cuál es el colesterol corporativo, cuáles son esos procesos que enlentecen, que no agregan valor, que retrasan, que burocratizan, ¿verdad? La empresa moderna tiende a eliminar este colesterol corporativo. La organización moderna faculta a sus líderes para generar cambios en las definiciones del trabajo. Utilizan diversas plataformas para trabajar, ¿ok? Número cuatro, las capacidades humanas aumentadas. Se habla acerca de la interacción con robots, con nuevas posibilidades de comunicación e interacción. Se habla también acerca de re-significar el compromiso de los colaboradores con la organización. ¿Cómo la organización fideliza, retiene, compromete a su capital humano? Bien, entonces vamos a entender el concepto de cultura organizacional como las presunciones y creencias básicas que comparten los miembros de una organización. Bien, operan de forma inconsciente, tal como en nuestra psiquis que revisamos en el módulo 1 del capítulo de autoconocimiento. Bien, por lo tanto, la cultura organizacional define la visión que los miembros de la organización que los miembros de la organización tienen de esta y de sus relaciones con el entorno. Bien, han sido aprendidas como respuesta a los problemas de subsistencia en el entorno y a los propios de la integración interna de la organización. Es decir, la cultura organizacional se refiere a las normas y comportamientos y prácticas organizacionales de liderazgo, de los líderes, en fin, de los colaboradores, patrones de conducta y actitudes, acuerdos básicos de funcionamiento y valores culturales y supuestos no visibles, a menudo sostenidos subconscientemente y raramente cuestionadas, tal como opera nuestra psiquis. Bien, hay cuestiones que están visibles, como las normas y comportamientos en la parte de arriba del iceberg, unas secciones intermedias subconscientes, ¿verdad? Siguiendo esta metáfora, y finalmente unos valores y supuestos no visibles que están en la parte de abajo del iceberg o de la cultura organizacional. Para detallar, ¿no? Cuando nos referimos a la cultura organizacional, hablamos de un sistema de significados compartidos, ¿bien? Y cuando hablamos del sistema de significados nos referimos a un conjunto de características claves de la organización que influyen en las siguientes dimensiones. En la innovación y aceptación al riesgo, es decir, qué tan innovadora o orientada al riesgo es la organización, qué tan orientada al detalle, qué tan orientada a los resultados o a las personas, o a los equipos, o a la competitividad, o a la estabilidad, ¿bien? Todas las organizaciones son diferentes y para distinguir cuáles son estas diferencias, podemos revisar estas dimensiones, ¿bien? Seguimos analizando la cultura organizacional para comprender cómo es el SESFAM, ¿bien? En el que trabajamos. Hoy, cuando revisamos la cultura, debemos mirar componentes materiales o externos. ¿Cómo es la infraestructura de la organización? ¿Cuáles son los medios para transportarse? ¿La tecnología que se utiliza? ¿Cuáles son los modos de vestir? ¿Los uniformes? ¿Las reuniones? ¿La formalidad? ¿La estructura? ¿Cuáles son los colores institucionales? ¿Los logotipos? ¿La papelería? En fin, todo eso influye en la cultura y, por lo tanto, la gestión del tiempo, ¿bien? Revisamos también, al momento de entender la cultura organizacional, las formas lingüísticas. Es decir, el uso de narraciones, leyendas de personajes, referentes, líderes, ¿bien? También existen mitos y cuentos, relatos, narrativas, ¿bien? También jergas y usos de lenguajes privados. Por ejemplo, las zapatillas de clave, un ejemplo típico, ¿bien? Hay muchos más. En la organización deben haber varias. Es interesante hacer el ejercicio de cuáles son esos lenguajes privados, esos códigos internos de la organización, ¿bien? Y cómo eso influye en la gestión del tiempo, cómo influye en la cultura, ¿bien? También miramos los héroes o personajes o acciones simbólicas. Algún referente, vivo o muerto, ¿bien? Que encarna algún valor, que se usa como modelo de comportamiento, para bien o para mal, ¿bien? ¿Cuáles son los ritos, las ceremonias, los cafés, las celebraciones, los cigarrillos, las conversaciones de pasillo, ¿bien? Los happy hour, una serie de ritos y ceremonias que pueden ocurrir, que pueden ser parte de la cultura organizacional y, naturalmente, influir en la gestión del tiempo. ¿Bien? Aquí hay una lámina que nos muestra las características culturales, ¿bien? Hay una tendencia a las relaciones informales, ¿bien? Expresiones de conflicto o conspiración, ¿verdad? Hay también paternalismos, hay una tendencia al servilismo también, ¿bien? Hay giros asociados en torno a la corrupción, a la desconfianza, a las malas prácticas, a cuestionamientos desde el punto de vista de la ética, ¿sí? La probidad, también, pueden estar presentes en todas las organizaciones. Puede haber una tendencia al fatalismo también. Puede haber una responsabilidad difusa y no asumida, ¿sí? Puede haber también una concepción castigadora o una racionalidad económica, ¿bien? O una comunicación difusa respecto de rumores, de conversaciones, de situaciones. Es muy importante que los líderes y todas las personas que trabajan en una organización estén conscientes de todos estos fenómenos lingüísticos que surgen en la cultura y que se anclan y que pueden favorecer o desfavorecer la gestión del tiempo. Aquí hay una propuesta de las habilidades requeridas para el año 2021 hasta el 2025 al menos, producto de todo lo que ha ocurrido en el planeta, la creación de sentido, la inteligencia social, el pensamiento estructurado y adaptativo, la interculturalidad, el pensamiento computacional, la transdisciplina y la colaboración virtual. Bien, el mundo ha cambiado, por lo tanto la invitación es a cambiar también nuestras prácticas, nuestras metodologías, nuestras herramientas, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras competencias laborales. Vamos a revisar también qué son las competencias laborales. Muchas veces hemos escuchado acerca de las competencias laborales. Por lo tanto es muy importante saber qué es y cuáles son mis competencias laborales. Y cuáles son las competencias laborales que requieren mi cargo. Cuáles son las competencias laborales de la organización en la que trabajo. Los roles en las organizaciones. Bien, nos acercamos entonces así al rol, a la tarea o a los roles funcionales. Aquí tenemos algunas definiciones. Vamos a ver la distinción entre función y tarea. La función es el conjunto de tareas. Una función es un conjunto de tareas. Y las tareas son el conjunto de acciones en su unidad mínima de análisis. Entonces, a propósito de esto, vamos a revisar cuáles son las competencias laborales. ¿O qué son? El conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que un individuo debe ser capaz de desempeñar y aplicar en distintas situaciones de trabajo para cumplir exitosamente las actividades de una función laboral según los estándares definidos por la organización son las competencias laborales. Ya vemos que esto tiene tres dimensiones. En primer lugar, habla acerca de los conocimientos. Habla acerca de las habilidades y habla acerca de las actitudes. Bien. Estas tres dimensiones se relacionan con tres dimensiones que son posibles de desarrollar también. El ámbito de los conocimientos se relaciona con el saber. ¿Ok? Y va desde la simple adquisición de terminología hasta los conocimientos complejos que permiten realizar mejor una función. Por ejemplo, describe el procedimiento de notificaciones al Minsal. En este ejemplo, la persona simplemente está describiendo. ¿Ok? Se habla de un saber, de un conocimiento. Lo puede memorizar. Y se puede desarrollar a través de contenidos tales como objetos, hechos, conceptos, ideas, principios, leyes y teorías. Hay un primer nivel de la competencia, que es el conocimiento y se relaciona con la dimensión saber. Vamos al siguiente, que tiene que ver con las habilidades. Las habilidades se relacionan con el saber hacer. Y responde a la adquisición de destrezas o habilidades relacionadas con las actividades de un proceso. Por ejemplo, aplica el procedimiento para el uso del equipo de rayos. Aquí hay una práctica. Implica un ensayo y error. Hay una aplicación de un saber. ¿Bien? Estamos en un segundo nivel de la competencia. Se habla de un saber hacer. Una habilidad. Se puede desarrollar con contenidos tales como normas de acción, técnicas, manuales, procedimientos y criterios. ¿Bien? Aquí hay una ejecución. Y pasamos entonces al tercer nivel de la competencia. No menos importante. De ningún modo. Hablamos de las actitudes que se relacionan con el saber ser. ¿Bien? Se relaciona con la formación personal o social para el desempeño adecuado en un contexto de trabajo. Por ejemplo, se comunica asertivamente con compañeros de trabajo. ¿Bien? No tiene que ver con un componente técnico. Tiene que ver con un comportamiento actitudinal. ¿Ok? Y se puede desarrollar con cursos como este, por ejemplo. Talleres. Procesos de autoconocimiento. Espacios de coaching. Con psicoterapia también. Muy recomendado. ¿Bien? Así activamos nuestro nivel de competencias. A través de las actitudes. ¿Bien? Estas son las competencias laborales. Estos son los tres niveles. Las tres dimensiones. Y la invitación es a tenerlas presentes. Hacer el ejercicio. ¿Bien? Hagamos el ejercicio. Definamos las funciones de su cargo actual. Identifique su carga actual. Elabore una lista de las principales funciones que desempeña. Indicando las tareas asociadas a cada una de ellas. Identifique sus tareas diarias, semanales y mensuales. Ordene las funciones desde las más importantes hasta las menos importantes. Vamos a ir distinguiendo. ¿Bien? En primer lugar. ¿Qué es mi cargo? ¿Cuáles son las funciones y cuáles son sus tareas? ¿Cuál es el alcance en mis atribuciones, mis responsabilidades, mis desafíos? Antes de gestionar, antes de profundizar en cómo optimizar mi tiempo y aumentar mi productividad. Tengo que comprender exactamente bien qué hago. ¿Bien? ¿Y cómo lo hago? Lo debo llevar al papel. Lo debo describir. ¿Bien? Si no lo puedo describir, me va a costar mucho más. ¿Bien? Entonces, vamos a finalizar este segundo módulo, ¿bien? Relacionado con la cultura organizacional, para aproximarnos ya al módulo 3, gestión del tiempo. Vamos a revisar, en términos generales, conceptuales, cuáles son estos fundamentos para gestionar mejor nuestro tiempo. Hasta luego.